Música A solicitud de nuestro alcalde Rodolfo Carter estamos iniciando un proyecto de reforestación de la comuna con diversas especies nativas, esto en convenio por supuesto con la CONAF y hoy nos encontramos acá en el sector de la Araucaria, específicamente en la calle Los Poncianos trabajando con jóvenes de la agrupación Reimapu, quienes hoy día van a plantar en conjunto al municipio 70 nuevos árboles para este sector. Esta iniciativa también está enmarcada dentro del proceso de certificación ambiental que nosotros tenemos como municipio en el marco de nuestro plan comunal medioambiental. Bueno, hoy día estamos plantando arbolitos en la, no sé si es ladera del Sanjón de la Guada, estamos recuperando toda esta zona que básicamente siempre se hacen basurales, siempre hay como, está muy oscuro, hay mucha gente como fumando, qué sé yo. Entonces estamos recuperando este espacio para que pueda servirle a la comunidad y para que además podamos ayudar al medioambiente. Porque básicamente somos jóvenes de este mismo sector, de este mismo barrio, yo vivo al otro lado, los chiquillos viven por este lado de acá. Entonces recuperar este sector también implica que los niños puedan volver a usar este sector, que los ancianos, los adultos, que pueda ser un sector comunitario, que pueda ser disfrutado por la comunidad. Pues tenemos que cuidarlo porque están haciéndolo para nosotros. Pero es muy bueno y le digo a los vecinos que no, y que no boten más basura al canal también. Que cuidemos toda la población porque limpieza sobre todo.